Música Música Misterio Y quien tuviera su dolor Seré posible que lo perderás por dentro Pero lo conseguí saber más de ti Yo soy el fan Puedo comprar un nuevo showboy Puedo comprar un nuevo showboy Que tú no me amabas a tu dolor Música Y aquellas masas de la carne y tu centro Tienen potencia y hasta el fin Que el que lleva de la vida huyendo Quizás se pasa lo que suena a ti Ahí son ríos, su venición global Desde mi pasada región Y sin el malo que tenía cerca Y quien tuviera su miedo y quien tuviera su dolor Sería posible que lo perderás por dentro No lo pensé iré, nunca sabré Si yo no tengo su dolor Si yo no tengo su dolor Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!